De manera que tenemos tres juegos, el juego de las barras elefantes, el juego de las barras de cola y el juego del cambio de color. Y luego estamos listos. Entonces, miren esto. El cambio de color es muy simple. Miren, este es el juego de la barra elefante cerca a la 20. No tienes que estar tocando, simplemente no estar lejos de la 20. Y recuerden, compramos justo por encima de la barra elefante, eso ya lo vimos. Pero yo también quiero que tú compres en la imagen de poder, hacia arriba, quiero que compres justo por encima del rojo también. Compra justo por encima de las barras rojas que no están tan lejos de la media móvil de 20 periodos. No tienen que estar súper, súper, súper cerca, pero no pueden estar súper, súper lejos. Entonces, nosotros vamos a comprar por encima de las barras elefantes. Vamos a comprar por encima de las barras de cola de piso. Y vamos a comprar por encima de la barra que elimine el alto de la barra del color opuesto. ¡Bum! Miren. ¡Bum! Ahora, aquí está lo que yo les enseño a mis traders. Primero, tu primera compra, tú vas a tomar, vas a tener una cuenta de 50 mil dólares y vas a tomar la mitad de ello. De esos 50 mil, vas a tomar 25 mil dólares y van a ir acá. ¡Bum! 25 mil dólares acá. Un centavo justo por encima del alto de esa barra elefante. Tú tomas la mitad del dinero que yo te doy y lo pones adentro. Yo quiero que tú seas un trader agresivo. No pongas una pequeña parte pequeñita. No, nosotros no hacemos trading con dinero de bebé. No. ¡Bum! 25 mil dólares adentro. Tomamos la mitad de la cuenta y entramos ahí, justo ahí. Ahora, tú te proteges a ti mismo aquí. Si la acción cae hasta este bajo, estás fuera. Eso está bien. Eso va a pasar algunas veces. Pero muchas veces, tú vas a romperla hacia el lado alcista. Y escuchen esto. Cuando tú pierdes, pierdes una sola barra. Cuando ganas, puede que ganes 6 barras. Cuando tú pierdes, pierdes una sola barra desde aquí hasta acá. Pero cuando ganes, puede que ganes 20 barras. Cuando tú pierdes, tú pierdes una sola barra. Cuando tú ganas, podrías ganar 9 barras. Cuando tú pierdes, pierdes una sola barra. Pero cuando ganas, puede que ganes 40 barras. Cuando tú pierdes, pierdes una sola barra, pero cuando ganas puede que ganes dos barras. Cuando pierdes, pierdes una sola barra. Algunas veces cuando ganes puede que ganes una sola barra, pero tú nunca, nunca vas a perder más de una sola barra. Así es como tú te mantienes en este negocio para siempre, en este juego llamado trading. Así es como tú te mantienes vivo y así es como cuando tú te vuelves un parte del 8%. Así es como tú tomas dinero de los mercados todos los días, todas las semanas. Así es cuando tú te prevines a ti mismo de convertirte en el 92% de las personas que fallan. Ese 92% es el 92% porque ellos no limitan sus pérdidas a una sola barra. Esa es la razón número uno. Si estás perdiendo, el día de hoy te lo garantizo. Es la razón número uno por la que estás perdiendo. Es porque no estás limitando tus pérdidas a una sola barra. Porque tus ganancias van a ser de una a 50 barras. Las ganancias se encargan de sí mismo. Tú te tienes que encargar del lado perdedor. Por favor recuerda esto siempre. Es extraordinariamente importante. Entonces el juego del color es comprar justo por encima de las barras rojas en la imagen de poder alcista. Ahora el juego puesto cuando tienes la imagen de poder hacia el lado bajista. El juego del color se vería así. Lo voy a dibujar para ti. Una barra elefante roja. ¡Bum! Entramos aquí por debajo de la barra elefante. Luego otra barra roja. Y luego tenemos una barra verde. Ahora, si el rojo elimina la barra verde, ese es el juego del color. ¡Bum! Justo ahí. Entras en el cambio del color. En el juego del color. Entonces tienes tres juegos aquí. Tienes el juego de los elefantes. El juego de las barras de cola. ¡Bum! Y tienes el juego del color. Pero necesitamos operar estos tres juegos. En la tendencia de poder bajista. Y operar esos juegos en la imagen de poder alcista. Entonces, una vez tengamos clara la imagen de poder y los tres juegos. Y el concepto de que lejos tú sales. Y cerca tú empiezas a poner tus órdenes. De nuevo, lejos de la veinte te sales. Lejos de la veinte te sales. Cerca la veinte. Juegas de nuevo cualquiera de los tres juegos. Lejos de la veinte te sales. Cerca la veinte. Juegas los juegos de nuevo. ¡Uh! ¡Oh, oh! Estamos poniendo junto las cosas. Recuerden, no pierdas más de una sola barra. Esto es probablemente la cosa más importante que yo puedo compartir con ustedes. La pérdida de una sola barra. El acercamiento al trading de la pérdida de una sola barra. Eso te hará permanecer en este juego para siempre. Esta está la... Aquí está la versión de la barra de cola de piso. Compras justo por encima de la barra. ¡Bum! Veinticinco mil dólares adentro. Stop por debajo de la barra. Puedes poner los otros veinticinco mil dólares acá. Pero yo sugiero que... ...los veinticinco mil dólares restantes... ...lo dividas también a la mitad. Y ahora, digamos que tienes trece mil dólares. Doce mil dólares. Entonces, aquí puedes poner alrededor de trece mil dólares. Y en la siguiente, si hay otra oportunidad, sería la última entrada. Tú aumentas tu tamaño al ir entrando. La primera entrada es la más grande. La siguiente, las adiciones son posiciones más pequeñas. Entonces, me gusta dividir las entradas en tres. En tercios, en tres. En tres partes. Entonces, veinticinco mil sería la primera parte. Trece mil, la segunda parte. Y doce mil, la tercera parte. Entonces, acá veinticinco mil. Trece mil, te quedarían doce mil para hacer el siguiente juego del color. Bien, vamos a cubrirlo. ¡Uh! Hermoso. Muy bien. Ahora, no importa si tienes primero la barra elefante. o la barra de cola o una jugada del cambio del color, que es cuando el verde elimina el rojo. Entonces, estos son los tres juegos. Uno, dos, tres. Tú compras por encima, compras por encima, compras por encima. No importa cuál de ellos suceda primero. ¿Ok? Miren esta barra roja. Por encima del rojo. ¡Bum! Miran este rojo. Justo por encima del rojo. Cerca la veinte. Mira este rojo. Justo por encima del rojo. Cerca la veinte. Miran este rojo. No tiene que estar tocando la veinte. Simplemente cerca. Por encima del rojo. Ahora, echemos un vistazo a las barras elefantes. Miren esta barra elefante. Miren esta barra elefante. Siempre y cuando no estés lejos de la veinte. Y luego, tú sabes que tú estás saliendo fuera de la veinte. Lejos de la veinte. Juego del color. Entras. Juego del elefante. Entras aquí afuera. Juego del color. Esto es un movimiento grande aquí. No se ve como ello, pero es bastante grande. Aquí está de nuevo tu cambio de color por encima del rojo. Mira. Stop. Mira tu riesgo. Y mira lo que podrías ganar. Miren esto. Voy a hacerlo de nuevo. Mira tu riesgo. Estamos comprando por encima de la barra roja. El stop por debajo de la barra roja. Ese es tu riesgo. Y mira las ganancias. Esto es operar el juego de manera profesional. Cuando tú pierdes, pierdes una sola barra. Pero cuando ganas, ¿cuántas de estas cajas caben dentro de esta caja grande? ¿Entiendes lo que digo? Tú ganas una, dos, tres, cuatro, como cinco de estos. Pero cada vez que pierdes, pierdes uno solo. Así es como operas el juego de manera profesional. Muy bien. Hermoso. Estamos poniendo estas cosas juntos. Estamos poniendo todo junto. Me encanta. Me encanta. Oh, 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 oh. Esto es Microsoft. Una gráfica de dos minutos. Miren la media móvil de 200 periodos. Boom. Miren la 20. Miren la acción. Tenemos la imagen de poder hacia el lado bajista. Ahora, operen el cambio del color para mí. Operen el cambio del color. ¿Ustedes saben cómo hacerlo? Ustedes saben cómo hacerlo ahora. Ustedes ya son más educados ahora, después de un par de horas, de lo que habían sido nunca en relación al trading. Miren esto. Boom. El rojo elimina el verde. Boom. El rojo elimina el verde. El rojo elimina el verde. Lejos. Fuera. El nuevo regresa hacia la 20. Miren. Rojo elimina esta barra verde. Boom. Lejos. 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 Cerca. Lejos. Cerca. Lejos. Cerca. Lejos. Cerca. Lejos. Esto parece ciencia espacial para ti. Esto no es ciencia espacial. Te lo estoy mostrando en tu cara. No es ciencia espacial. Entonces, algunos traders dicen, Oliver, Dios mío. Si es así de simple, ¿por qué? Porque hay una tasa del 92% de fracaso. Porque las personas no mantienen sus pérdidas a una sola barra. Mira, hay momentos en las que esto no va a funcionar. Y cuando no funciona, ellos tienen esperanza. Ellos rezan de que ellos esperan que se va a poner mejor, que pueden mejorar, que van a recuperar su dinero. Ellos tienen esperanza. Y luego, ellos rezan y esperan que la acción se devuelva, que mejore. Esa es una de las razones. La otra razón es porque ellos no dejan que la acción se aleje para tomar ganancias. Ellos no esperan que la acción se aleje para tomar ganancias. Ellos entran, tienen un pequeño movimiento alcista y se salen. Porque tienen miedo. Tienen miedo de que yo no quiero perder esta pequeña ganancia insignificante. Yo siempre estoy perdiendo, pero ahorita tengo esta pequeña ganancia. Inmediatamente cortan las rosas. Entonces, al no salirse cuando estás equivocado. Y al cortar la jugada, salirse de ella cuando estás solo un pequeño en positivo. Y el juego es lo opuesto. Déjenme mostrarle. Recuerden que yo les dije que esta es la manera como te mantienes en el negocio por mucho tiempo. Estas son tus pérdidas. Y estas son tus ganancias. Entonces, tus pérdidas son de una sola barra, pero luego tienes muchas de estas dentro de este cuadrado. Pero la manera en que las maneras pierden es al revés. Sus pérdidas son como así. Y sus ganancias son como así. Es lo opuesto. Entonces, cuando ellos pierden, ellos no cortan la pérdida aquí. Ellos permiten que esto pase. Y cuando ganan, ellos cortan las ganancias aquí y no permiten que esto pase. Y ahí lo tienen. Esto es el 92% de las personas. Y este es el 8% de las personas. Tú puedes tener estas dos cosas correctas. Cortar cuando se supone que debes cortar y esperar para que tu acción se aleje. ¡Uh! Felicitaciones. Acabas de unirte al círculo de los ganadores. Y adivinen cómo se llama este club de los ganadores. El club del 8%. Felicitaciones. Acabas de unirte al club del 8%. Si puedes hacer estas dos cosas. El 8%. El club del 8%. ¿Cuál es la clave? Cortar, cortar, cortar. Lejos, tomar ganancias. Haz estas dos cosas de manera correcta y nunca harás parte del 92%. Te lo estoy mostrando en tu cara con ejemplos reales aquí. Ejemplos reales. Traders, miren a Qcom. ¡Bum! Una barra elefante. Miren el juego del color. Pones 25 mil dólares aquí. No, espérate, espérate. Aquí vienen los 13 mil. ¡Bum! Justo por encima de esa barra roja. Este es el juego del color. Lejos, lejos. Esto es Qcom en un marco de tiempo diario. Simplemente para mostrarte en todos los marcos de tiempo. Hermoso, hermoso. Tú sabes aquí, miren. Aquí está la barra elefante. Trae esos 25 mil dólares acá. Trae esos 25 mil dólares acá. ¡Bum! Hagámoslo desde aquí. Hagámoslo desde aquí. ¡Bum! Esto. ¡Oh, oh! Otro cambio de color. Aquí están los otros 13 mil. ¡Bum! Vamos a tratarlo de nuevo. Los 12 mil. ¡Bum! Muy bien. Muy bien, traders. Ustedes lo pueden ver. Apple en un marco de tiempo diario. Yo se los muestro en todos los marcos de tiempo. Miren la imagen de poder. La 20. La 200. La acción. Imagen de poder. Ahora, el juego del color. El juego del color. Ahora, vengamos desde aquí. Vengamos desde aquí. ¡Bum! Juega el cambio del color. Por encima del rojo. Fuera. Lejos de la 20. Ahora, empiezas de nuevo. El juego del color. Juego del color. ¡Bum! Juego del color. ¡Bum! Lejos. Y regresa. El juego del color. Espérate un minuto. Espérate un minuto. Usamos. Hagámoslo desde aquí. Desde aquí. ¡Bum! El juego del color. Lejos. Fuera. Y retrocede hacia la 20. Traders. Ahora, es simplemente repetitivo. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Esto es lo que tú repites por siempre. Siempre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!